Queridos hermanos y hermanas, las palabras muy fuertes de Jesús en el pasaje del Evangelio Mateo que vamos a escuchar el próximo domingo 27 de noviembre, primero de Adviento, no deben asustarnos, sino al contrario, llenarnos de alegría. Tratemos de averiguar por qué. ¿Cuántas veces ante las injusticias que azotan el mundo, nuestro corazón se desgarra por una pregunta? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué no interviene? Bueno, la respuesta a esta pregunta es, en su gran simplicidad, extraordinaria. Dios está haciendo una nueva creación. La advertencia de Jesús a permanecer despiertos es una invitación a no tener miedo a la noche del mal que hace oscura la vida en la tierra, sino a vencerla con la luz del amor de Dios, porque es precisamente a partir de esa noche que Dios hará surgir el alba de una nueva creación. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao. Que Dios los bendiga siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!